Mi Juan Mussi, nuestro especialista en temas económicos y financieros, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Mi querida Lupita, igualmente, qué gusto saludarte, muy buenos días. Oye, pues comentarte muy brevemente, hay tres temas hoy en el mercado que creo que debemos tomar en cuenta. El primero, local, aquí en México se publica la cifra de inflación y sale ligeramente por arriba de lo esperado, fíjate que se estaba esperando 0.28 y la cifra salió en 0.31, esto ubica la inflación, perdóname, en 0.36, en 4.15, su cifra anual. Acuérdate que el pronóstico oficial de Banco de México se ubica en 3.8, por debajo de 4, y lo que vale la pena comentar es que así será, hay meses en los que transitoriamente la inflación va a superar la tasa del 4%, pero más adelante, en el año, vamos a ver moderarse la inflación por factores simplemente estacionales, en los que vienen meses que tradicionalmente tienen inflaciones bajas, y pues debiera cerrar en 3.8, ¿no? Otro tema que tienen nervioso los mercados, Lupita, la probable separación de Escocia del Reino Unido, hay un referéndum el día 18 de septiembre en donde es muy probable que, pues, gane el estar a favor de la separación, ya si quieres en otro programa lo podemos comentar más a detalle, pero pues fundamentalmente obedece a un tema de intereses económicos, en la costa de Escocia está el petróleo más puro, el petróleo del Mar del Brent, del Mar del Norte, y bueno, pues, ha surgido este aparente interés por independizarse y seguir un modelo que, pues, ha hecho Noruega, Noruega es un país totalmente dependiente de su producción de petróleo, y bueno, pues, quieren los escoceses quizás emular ese modelo. Y por último, pues, hoy Apple lanza el iPhone 6 y algunos otros gadgets que llamamos tecnológicos, probablemente el reloj, probablemente... ¿El reloj inteligente? El reloj inteligente, sí, es el iWatch, y probablemente tenga alguna sorpresa, se habla de una iPad más grande, un iPad más, una pantalla mucho, mucho más grande, y se hablaba también de la posibilidad de lanzar la televisión, pero seguro, seguro, dos versiones de iPhone 6 y el reloj. El mercado, obviamente, está muy a la expectativa de lo que ocurra en Los Ángeles, va a hacer este lanzamiento en California, ya te mantendré informada, pero bueno, pues, mientras tanto, la acción hoy sube 2%, Lupita. Ándale, o sea que sí está generando no nada más expectación. Pues sí, lo malo es que sí decepciona. Sí. Sí, mañana vamos a ver qué caen. Mañana podemos ver a la acción caer abruptamente. Ahora sí, si el producto y el lanzamiento es muy exitoso, va a traer una novedad muy interesante. El iPhone 6, además de ser un aparato más grande, más ligero, que le va a durar más la pila, etcétera, la novedad que trae es el incorporarse al sistema de pagos. Ahora tú con tu iPhone vas a poder, por ejemplo, pagar y competirle a grandes consorcios como Amazon, por ejemplo. No, este, la base de datos de pagos del App Store, que es la tienda de las aplicaciones de Apple, tiene cientos de millones, entonces, bajo una alianza con American Express, Mastercard y Visa, tu iPhone se va a poder convertir virtualmente en un medio de pago. Claro, prácticamente en tu tarjeta de crédito, ¿no? Exactamente, y lo van a poder autenticar con tu contraseña del usuario de Apple o con la huella digital. Entonces, esas son las novedades que se esperan. Oye, pero aparte de esto que es realmente interesante, ¿cómo se mueven los mercados, verdad? Pues sí, la verdad es que la acción de Apple ha dado mucho. Por ejemplo, hace un año estaba en 460 dólares, hoy está cerca de los 715 dólares. Ha dado un rendimiento espectacular en el último año, pero siempre que hay un lanzamiento y siempre que hay el anuncio de un nuevo producto, si no es espectacular y si no ves grandes filas en las tiendas en Estados Unidos y en China y en muchos lados del mundo que generan una gran expectación, pues empiezan a generarse rumores de que entonces no van a llegar al resultado esperado. El mercado se ha vuelto muy cruel con Apple, esa es la verdad. No, pero a la vez es una acción que ha dado un rendimiento muy bueno en el último año, porque financieramente está muy sana. Esta empresa tiene más de 100 billones de dólares efectivos. No me lo puedo ni imaginar. Es por mucho la empresa que más efectivo tiene. Imagínate nada más. Hay países del mundo que no cuentan con esa cifra en sus reservas. Y ellos lo tienen. Solitos en una empresa. Así es. Bueno, muy bien. Nos dejaste apantallados. Pues sí, a ver mañana, espero que no decepcione. Yo la verdad es que soy un fiel aficionado de la firma. Y bueno, pues el simple hecho de ver cómo está renovando su línea de producto. Ahora, a veces el mercado quiere ver que surja un nuevo invento, ¿no? Como en su momento fue cómo transformó la industria de la música, ¿no? Con los iPods. Todo dependerá de que cumpla con las expectativas, ¿no? Y pues que tampoco venga una decepción porque los nuevos dispositivos no tengan lo que esperaba el mercado, ¿no? Muy bien. Pues a ver cómo se mueven las cosas hoy por la tarde y ya mañana veremos. Muchas gracias, Juan Muzi. Que tengas un excelente día. Un gusto saludarte como siempre. Cuídate mucho. E igualmente hasta luego es Juan Muzi, nuestro especialista en temas económicos y financieros.